Canal Izquierdo, Canal Derecho. Desde Buenos Aires, Argentina y para todo el mundo, transmite vía online, 325 Radio. Sintonizanos en tu navegador, www.325radio.com También podés sintonizarnos a través de la aplicación TuneIn en tu celular, ingresando 325 Radio en el buscador. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Blog Podcast, la número 12. Mi nombre es Octavio y hoy voy a hablar de un viejo amor. Sí, los micrófonos y yo tenemos un romance hace muchos años. Hoy voy a ser más específico. ¿Puedo ser más específico de lo que trato? Bueno, generalmente soy muy general a veces para los ejemplos o para los temas que abordo. Hoy voy a ser muy específico, muy específico. Micrófonos para radio o para podcast. Yo ya expliqué la diferencia entre radio o podcast, creo que lo hice en el primer episodio. Pero en esta ocasión me voy a centrar en este tema. ¿Qué micrófonos puedo usar para una radio o qué micrófonos puedo usar para un podcast? La verdad. Les voy a adelantar una respuesta sencilla, después nos vamos a poner a ser un poco más desarrollistas. El otro día estaba en Music Pro. Bueno, otra vez Music Pro me hizo poner ahí en Sarmiento 1476 Capital. Hice un PNT recién, un chivo. Y me obligaron porque el otro día fui a comprar un accesorio. Soy un gran comprador compulsivo ahí. Así que me tienen como un VIP. Y me dijeron, te vimos hacer un video mencionándonos y no tenías la remera puesta. Me retaron. Le digo, déjense de joder. Encima de Siquiel con la colita y Nito que está todo el tiempo comiendo sanguchitos de miga. Tienen que ir porque son dos personajes. Yo los adoro. Los adoro con toda mi alma. Bueno, estaba justamente yo viendo ahí charlando con ellos. Entra un cliente y pide, mira, tengo una radio por internet, quisiera un micrófono. ¿Cuál me recomendás? Yo me empecé a reír por dentro. Y la respuesta la tenía mordida porque no es mi lugar. Yo no soy vendedor ni empleado ahí. Ese Kiel con buen tino le recomienda el Rode Procaster, que es el que yo he usado en algunas emisiones. Este es el condenser, el Procaster es el dinámico. Está muy bien. Mi respuesta hubiese sido cualquiera. ¿Qué presupuesto tenés? Y después hubiera indagado algunas cosas. Por eso hice un poco este episodio. Porque esa situación me resultó un disparador de una cosa tras otra, tras otra. ¿Por qué hubiese sido cualquiera? Mi respuesta. Porque yo creo que en este tema de los micrófonos para radio o para podcast es uno de los pocos casos en donde en el mundo de la microfonía la teoría va para un lado. Y a veces el 50% mayor de las veces va para otro lado y no tiene que ver con el micrófono. A ver, vamos a ver, vamos a la teoría. Así vamos ordenando un poquito el temario. Como siempre, abajo en la descripción del video tienen los índices de duración junto con los temas divididos para que se organice mejor. La primera pregunta que yo me hago es, dicen micrófonos, digamos el marketing, micrófono broadcast, micrófono announcer microphone, announcer es de presentador, de locutor. Yo digo, ¿por qué se circunscribe a radio? ¿Se pueden usar para otra cosa que no sea voz o locución? Totalmente. A ver, el micrófono, si ustedes, yo no tengo gráficos porque esto es un podcast en video, pero mientras tanto ustedes pueden parar el video y googlear los micrófonos que yo voy a mencionar o si no simplemente mientras me escuchan y nos hacemos compañía googlear. El Electro Voice RE20. Electro Voice RE20 ha sido un micrófono legendario para radio, creo que en Norteamérica a la mitad más una de las radios lo tienen. Y sin embargo es un micrófono de estudio que se ha empezado a usar para bombos de batería, incluso para voces. Lo usaba para voces Steel Wonder en los 70, entérense. Otro micrófono estándar de la radiodifusión, micrófono para radio, Shure SM7B. Lo dije en un episodio hace poco, el ingeniero del álbum Thriller de Michael Jackson lo eligió como micrófono vocal principal para que Michael Jackson haga las tomas vocales principales. Un micrófono de radio. Otro, Electro Voice RE320. Es un modelo un poquito más bajo que el R20 en vez de ser gris o ese gris tipo que tiene tipo color gris guerra, una cosa así. Es negro, tiene otra circuitería, pero al ser más económico y tener esas prestaciones, que ahora voy a ir a qué prestaciones tienen los micrófonos de radio. Es más económico, la gente lo usa también el Electro Voice RE320. Después está este que ven acá, Rode Broadcaster. Y después está el Rode Procaster. Hasta acá, yo voy a nombrar después dos más, pero lo que comparten estos micrófonos es que el patrón polar es más chico. Un condenser de estudio, llamémosle un micrófono que no está con la mente puesta en radio, 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 radio. Ha sido creado para que tenga sensibilidad en una burbuja bastante grande. Hagan de cuenta que yo tengo un globo y lo presiono un poco frente al micrófono. Bueno, lo que pasa con estos micrófonos de radio es que el globo es así. Si yo me alejo, la voz se pierde, el color de la voz se pierde. Si yo me corro para un lado, el micrófono deja de escucharme. Esto no pasa con un micrófono, por ejemplo, Neumann U87. Es un micrófono grande, de diafragme grande. Y no pasa con eso. Bueno, todos los micrófonos que yo mencioné recién tienen esa particularidad. Electro Voice además agrega la posibilidad de que si nos manejamos y nos movemos del micrófono y no nos acercamos mucho, la tonalidad de la voz no cambie. Acá, como pueden ver, no cambia mucho que yo le hable a cuatro dedos como que yo me acerque. Si me acerco me escuchan un poco más los graves, pero nada muy drástico. Dos marcas más, les dije. Neumann TLM 103, microfonazo, muy usados en radio. Y finalmente el Neumann U87. Ojo, porque los micrófonos a mayor calidad, sobre todo de sus componentes, como el Neumann U87, son más sensibles. Yo recién hice un pequeño trazo borrando el tema con el que abrí hoy, el episodio de hoy. Un Neumann U87 lo hubiese escuchado como si ustedes tuviesen el oído pegado a la hoja. Hay que tener cuidado con eso. Recuerden que el eje del episodio de hoy es micrófonos para radio o para podcast. Y yo voy a insistir en algo que parece que la gente no lo tiene en cuenta o no lo quiere tener en cuenta. Y es el segundo punto, la acustización del estudio. Piensen, ustedes ya lo dije esto, en qué micrófonos comprar, creo. Pero ahora estamos hablando de radio. No, ustedes tienen que pensar que si van a comprar un micrófono de radio, el ambiente ya no es. Si me voy a ir al living, si lo voy a usar en el estudio de biblioteca de mi casa, si lo voy a usar en un home studio. No, lo van a usar en un estudio de radio. ¿Ok? Entonces, la acustización del estudio les tiene que hacer la primera gran pregunta. ¿Micrófono dinámico o micrófono condenser? Yo la diferencia ya la expliqué en un episodio anterior. Quédense con esto. El condenser es mucho más sensible, escucha más un globo más grande de captación alrededor. El dinámico es más calladito, más quietito todo lo que pasa acá en el dinámico queda acá. No va a pasar mucho si yo me corro. No lo va a escuchar. ¿Ok? Entonces, yo creo que cada persona que ingenieriza o crea un estudio de radio tiene que determinar qué tipo de micrófono se va a comportar mejor según la acustización o no del estudio. Capaz que no le importa. Tal vez no le importa. ¿Debería? Sí, la respuesta es que sí. También se tiene que preguntar si el aislamiento acústico del estudio es óptimo. Y cuando me refiero a aislamiento, no me refiero a los paneles. Me refiero a cómo está ubicado dentro del lugar, del departamento, de la oficina, de donde sea que esté ubicada la radio. ¿Cómo está aislado de los ruidos? Si hay una ventana cerca, si el estudio tiene una ventana que da una calle ruidosa, si del otro lado de la pecera, porque hay una cabina de operación separada del locutorio o del estudio, hay mucho movimiento. Si el vidrio, si la pecera está hecha como corresponde, con tres vidrios y aislamiento en uno de los vidrios en la base, no es solamente una pecera con un vidrio. Esa es la estética. Tienen también las peceras una técnica para hacer aislamiento de lo que pasa en un lado o en otro, ya sea en la cabina de operación o en el estudio. La otra pregunta que hay que hacerse y me parece muy importante es, y yo le voy a dar un ejemplo ahora, con los micros que tengo acá. Ahora, ¿cuántos micrófonos voy a necesitar? Esto tiene que ver con cuántos presentadores voy a contar. Bueno, y voy a contar con que por ahí viene algún invitado. ¿Va a haber locutores específicamente para mencionar la hora, la temperatura, algún PNT, alguna publicidad, algún chivo? Bueno. ¿Habrá dentro del mismo estudio, que muchas radios lo tienen, una mesa separada para los boletines informativos que presentan los locutores, generalmente cada media hora o cada hora? Y esto a mí me lleva a esta pregunta de cuántos micrófonos voy a necesitar, al tema básico de la intromisión del micrófono del otro presentador. Esto tiene efectos, tiene consecuencias, pero también tiene posibles soluciones. Hay que saber ubicar el micrófono. Si hay más de uno, hay que saber dónde ubicar los micrófonos. Por una cuestión de que cuando un micrófono, supóngase que acá cerca yo tuviese otro micrófono muy pegado, los micrófonos tenderían entre sí a captar el sonido del otro. No sería ese el mayor problema. El mayor problema sería que haya problemas de fase. Sin ponerme muy técnico, problemas de fase es el defecto auditivo que se oye cuando dos micrófonos en una porción de su patrón de captación, cada uno, captan lo mismo. Entonces, hay técnicas de ubicar micrófonos. A ver, muy sencillo, vamos a la más sencilla. Si tengo una mesa larga rectangular, bueno, y necesito seis micrófonos, pongo tres y tres. Y me aseguro de que cada uno esté a espaldas del otro. Porque son cardioides, captan de frente, entonces no va a haber mucha intromisión del otro micrófono. La otra, si es una mesa circular, yo acá tengo una especie de mesa semicircular, acá hay un punto donde yo les estoy marcando, un punto que es el punto de eje, y hay un micrófono, ustedes no lo ven, pero está orientado para aquel lado, otro orientado para aquel lado, y el tercero viene para acá. No sufro grandes consecuencias, y si les sufro es porque el ambiente es chico, tiene seis metros cuadrados, yo ahora voy a abrir los tres micrófonos y voy a hablarles. Están los tres micrófonos en este momento encendidos. Ustedes van a escuchar que hay una reflexión de mi voz que viaja. ¿Por qué? No solamente porque estoy hablando directamente frente a este micrófono, sino porque los demás micrófonos captan mi voz. Da algo de realismo si hay más personas hablando. Pero bueno, son cosas que hay que tener en cuenta. Una solución para esto que ustedes acaban de escuchar es, yo porque ahora no lo tengo muy controlado, no le he dado mucha importancia, generalmente en Radio Blog Podcast me ven siempre a mí, y cuando hago contenidos de podcast o de programas, como estoy haciendo para una radio en Mendoza, tengo un segundo presentador, enciendo el segundo micrófono, están dos micrófonos encendidos y no hay gran diferencia. Pero si tuviese que tener tres, posiblemente tendría que utilizar lo que se llama una compuerta de ruido. Es decir, el micrófono que está lejos tendría que tener una compuerta de ruido para que evite que se escuche mi voz, que estará a 70 centímetros del micrófono. Yo digo, ¿las personas que arman un estudio de radio tienen en cuenta todo esto? Yo creo que la mitad no, no importa. Otra posible solución es, si no quiero lidiar con toda esta cuestión física propia de un elemento electrónico que oye un sonido como es un micrófono, es utilizar micrófonos dinámicos con total seguridad. Si ustedes tienen un ambiente, vamos a poner más grande que este, de 10 metros cuadrados, y utilizaran seis micrófonos, si usaran micrófonos dinámicos, darían perfectos. Y digo micrófonos dinámicos, y ahí yo me reía, por eso mi primera respuesta hubiese sido a este muchacho cualquiera, porque el Rode, cualquier micrófono, porque el Rode Procaster es un muy buen micrófono. Una de las respuestas que dio el muchacho, acordándome de la anécdota allá en Music Pro, es, uy, qué grande y qué pesado que es. ¿No? Porque además los micrófonos hechos para radio y pensados para radio, fíjense este, necesita un shock, antivibración, un brazo, a ver, un Yure SM58, ustedes lo ponen en un PM de micrófono de mesa, ya está. No necesitan todo este, todo este bagaje de accesorios. Un Sennheiser E835, ¿te gusta? Un, no sé, un Beyer Dynamic TG50, a ver, hay muchas opciones, pero bueno, se supone que hay micrófonos que están específicamente hechos para que brillen con la voz, con la locución. Y esto me lleva también a que los micrófonos, cuando se los procesa, como está siendo procesado este, con un compresor, con una compuerta de ruido y con un limitador, generalmente esto ayuda a nivelar las partes más suaves y más altas en lo que es decibeles de la voz de los presentadores. Y la verdad, he comparado muchas veces micrófonos, permiso. He comparado muchas veces micrófonos de distintas gamas y una vez que el micrófono pasa por el compresor, no se crean que hay una gran diferencia sonora, por eso digo, cualquiera se va a comportar bien. Después, bueno, estará en el gusto de cada uno. Hay micrófonos que se pueden comportar igual de bien, pero quizás por su calidad tiene una vida útil mucho más corta que un micrófono como este, que es un micrófono muy robusto, es un poco más costoso, pero le pueden pegar con la cabeza con el micrófono en la cabeza de alguien y el micrófono va a seguir funcionando, se va a caer al piso y va a seguir funcionando. Y otra cosa es que importante es que no todos los presentadores van a tener una técnica o disciplina ante el micrófono. Es más, algunos los tocan inocentemente para acomodarlo y trasladan el ruido al micrófono. Por eso hay radios que primero como medida precautoria le prohíben a los presentadores tocar el micrófono. Apenas acomodarlo a su altura si hay una persona más alta o más bajita, pero siempre hay un asistente haciendo eso. Muy pocas veces o en algunos casos se los prohíben a los presentadores. Y lo segundo que hacen es proteger al micrófono. Debajo de todo esto hay un micrófono muy sencillo, pero este micrófono tiene esta suspensión, este shock mount o suspensión araña que ustedes ven que yo toco y se transfiere muy poco el ruido, lo muevo y se transfiere muy poco el ruido. Esta goma espuma o este filtro antiviento que está puesto sobre el micrófono porque los micrófonos no han sido pensados para ser usados con esto. Vamos a partir de esa base. Los micrófonos fueron pensados para usarse tal como vienen, pero no todas las personas que hacen radio o hacen podcast se van a poner a pensar mientras hacen el contenido y hablan de lo que tienen que hablar en cómo ponerse, en cómo ubicarse de costado a esta distancia para que el micrófono no popee. No lo van a hacer. Entonces, ¿qué hacen? Le ponen esto adelante y ya está. Solución fácil. Para una radio está perfecto. Y finalmente, un brazo articulado para que el micrófono se pueda mover. Si hay una persona al lado que no tiene micrófono y quiere comentar algo, se lo prestan unos segundos. Es muy útil. Muchas personas usan pies de micrófonos, pero la verdad que es muy útil. Esto en un ámbito de podcast yo diría que no sucede porque el manoseo, digamos, el ambiente de un podcast es más doméstico y es menos hostil al de un estudio de radio donde todo el tiempo sale y entra gente, sale y entra gente, sale y entra gente. En un podcast ustedes prenden el micrófono o lo conectan para hacer esa grabación que después ustedes la van a subir a un alojador y en las radios todo el tiempo todo el tiempo los micrófonos están encendidos, están recibiendo energía, están recibiendo respiración, están recibiendo manipuleo. Bueno, de esto ya hablé, del filtro antipop, ya hablé, está perfecto. Entonces, voy a hacer e ir haciendo la pregunta que nos va llevando al final del episodio. bien, no lo quise hacer muy largo hoy. ¿Qué micrófono compro para una radio? Bueno, algunas cosas rescatenlas de, creo que fue el episodio 2 o 3 de Radio Blog Podcast que se llama ¿Qué micrófono comprar? y una de las cosas que había que tener en cuenta antes, bueno, el ambiente ya está definido. Lo voy recordando, uno era el ambiente, el ambiente ya está definido, es un estudio de radio o de podcast. Y yo, recuerden que el segundo que les dije era el presupuesto. O sea, tampoco se obliguen a comprar un Electro Voice R20 que vale 400 dólares porque quizás no tienen ese dinero. 400 dólares es el precio internacional. En Argentina está, por ejemplo, 23 mil pesos argentinos. Este micrófono en un precio internacional está 420 dólares. En Argentina está 13 mil 500 pesos argentinos o más. Entonces, por el episodio de hoy ante la pregunta micrófono para radio y podcast, ¿cuál? ¿qué tipo? Bueno, tengan en cuenta todo lo que desarrollé. El estudio y su aislamiento, la cantidad de micrófonos o personas que pueden ser susceptibles a usarlos, la posibilidad de procesar el audio con puertas de ruido y compresión porque esto los puede ayudar a utilizar micrófonos más económicos y un dinámico y un condenser va a sonar bastante, por lo menos para la voz hablada, va a sonar dentro de todo no tan, tan, tan alejado uno de otro. Por supuesto, definir si van a usar un condenser o un dinámico porque básicamente el condenser lo que me va a dar a comparación del dinámico es un poquito más de detalle a la voz y otra cosa es que es más sensible. Y otra cosa que, bueno, para tener en cuenta en la conclusión es esto que yo les decía de que no se va a entrometer en el micro del presentador el micrófono de al lado o la voz del de al lado. en este caso un dinámico es ideal porque no va a generar ese efecto y además un dinámico como detalle final les puedo decir un dinámico es un poco menos delicado que un condenser tolera ambientes y manejos bastante más hostiles aunque hoy los condensers que se hacen en algunos casos no tanto por el componente el componente puede ser muy robusto a veces la cápsula es lo que es más sensible. Bueno micrófonos para radio o podcast creo que cubrí todas las posibilidades gente muchas gracias por haber visto este episodio de Radio Blog Podcast si les gustó como siempre pulgares arriba comentarios bienvenidos si no les gustó les pareció aburrido inútil o nada es de un asco pulgares abajo y como siempre digo suscribirse siempre es bienvenido porque aparte dan ganas de seguir haciendo videos para ustedes música de final chau que estén bien gracias por mirar desde Buenos Aires Argentina y para todo el mundo transmite vía online 325 radio sintonizanos en tu navegador www.325radio.com también podés sintonizarnos a través de la aplicación TuneIn en tu celular ingresando 325 radio en el buscador www.325radio.com 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 www.325radio.com